...algo que a ti te gusta muchísimo que es de Luis Miguel, de la rueda de prensa que tuvo lugar ayer ante 200 periodistas, de lo atractivo que estuvo y de ese proyecto, de ese trabajo nuevo que se llama pues los boleros de mi vida, ¿no? Entonces pues fue... Una recopilación de sus mejores boleros. Repartió rosas de color rojo tanto a los hombres como a las mujeres, estaba pues vestido de maravilla y bueno, pues muchas más cosas que luego contaremos, ¿no? Bueno, pues ahí le vemos, ya saben, ¡ay, mira, tiene el pelito diferente! Sí, se lo ha hecho como un cardadito. Está más delgado, está más guapo, no sé si podré soportarlo yo esta tarde esto. Algunos malévolos dicen que es que se le está cayendo el pelo y por eso se ha hecho ese cardadillo. Oye, llevaba una corbata azul marino con unas motitas doradas que la verdad es que se va a empezar a copiar por muchas personas seguro. A mí me encanta Luis Miguel, ¿eh? Supo torear, aunque habrá mucha gente que dice, pero torea, pues supo torear las preguntas que le hicieron sobre su vida privada. Sí, porque a él no le gusta nada hablar de su vida privada. En cambio, se explana. Ahí le vemos en la rueda de prensa y lo tendremos en la cercanía de la entrevista que le haré esta tarde, pero eso pues será mañana. Hace un favor, pregúntale por qué esa cosa contra Sevilla. ¿Qué queréis que le pregunte? Ah, sí, me lo han mandado en algunos e-mails. ¿Por qué no actúa en Sevilla? Sí, porque... Pero también hay quien dice que por qué no actúa en Cádiz, porque le habrán hecho una gira. No, pero que en Sevilla estaba en la gira y él dijo que no actuaba. Bueno, luego vamos a escuchar a Luis Miguel, porque ahora me voy a ir al cine, no os vayáis. Hola, Arconada. Hola. Muy buenas tardes ya está.